Oye, ¿tú crees que Freeman haya logrado cruzar? Ja, 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 que gracioso eres, esa porquería hasta allí no me llega. No sé, eso me dijeron antes y mira hasta dónde llegó. Te apuesto a un dólar con diez centavos, que Freeman no llegas. Mierda mierda por allí, carajo, que no se escape. No me subestimen malparidos, hijos del vecino, ya verán de qué estoy hecho. Sí, de caca, ahora sal que no tienes escapatoria. ¿Dónde mierda está? Tiren en cualquier lugar, cualquier lugar rápido. Oh no, mierda. Pero no cerca mío, pues carajo. Ya lo vi, vengan cojudos, acá. Oh no, mataron al sargento. Qué suerte mierda. Sal donde estés, te vamos a encontrar y te vamos a sacar la mierda. No gracias, allí no me está bien. Oye, tamar, ¿dónde rechucha su madre está ese huevón? ¿A mí qué mierda me dices? Ja, 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 cómanse un desenfriolito, o si no un jarabe para esa garganta, estúpidos. Oye, se está burlando de nosotros. Ya mierda, ahora jodanse. Guajajajal, maldita sea, había curas. Déjame mierda. Ah, no mierda, ¿qué has hecho? Ven hijo de puta. Él solo tenía 17 años. ¿Y a mí qué mierda me importa? Ese desgraciado tanque debo eliminarlo. Mierda, me perdí de algo. Estaba cagando. Ah, ah, ah. A su madre, qué tercos espero que haya sido el último. Come esto. Ah, 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 ah. Mierda, es tu la sel, a ver otro. La madre, ¿qué pasa? No debo gastar mejor esto. Ajajajajajajaj, qué bien, ya sabía que era eso. Todo está limpio, ahora a tomar por culo a la puerta. No puede ser otro tanque, hijo de verga. Ah, 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 ah. Carajo, casi. Ah, ah. Ah, 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 ah. Dios mío, no es posible. Este es mi superarma, jódete ya. Gracias al cielo, mierda. Mierda, está con buscaminas. Por aquí debe ser. ¿A dónde vas, mierda? Maldito desvergonzado Homo Sapiens. Destruye planetas Larrechu. Rayos, me están jodiendo el paso. Sal de acá, basura. Ahora, ¿qué mierda? Yo no hice nada. Uy, mierda, si estaba apurado. Me sacaba la mismísima mierda. Ah, ayúdenme. ¿Qué pasa? Hay un francotirador cuidado medio en el medio del culo. Resiste, ah, 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 ah. Asumare, no aguanto. Te voy a destrozar, hijo de puta. Eres un malo. Cometela. Ajajaj. ¿Qué cosa serás, roboto humano? Campo con minas, ajajaja. Eso para los estúpidos. Listo, espero que sea todo. Mierda, ¿tú otra vez? ¿Te gusta comer esto, verdad? Ya me la sé esta vaina. No era tan difícil después de todo. Mierda, aquí me espera otra aventura. Tal vez hayan monstruos en la bajada. Mejor me aseguro con esto. Sí, sí, cómetela. Pero qué mierda. Ah, no. Ah, 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 ah. Porque cuando sospecho algo malo son buenos y cuando presiento algo bueno son los malos. Bueno, un error lo comete cualquiera, así que no me jodan. Asumare, ¿qué mierda? No se puede cruzar bien. Ah, ah, ah. Pensé que lo había pisado, joder. Ah, ah, ah. Estuvo cerca, ah, ah, ah. ¿Qué mierda es esto? Una sola explosión y me voy con San Pedrito. Carajo, despacito, no más, ah, ah. Ah, ah, mierda, mierda. Si muevo esta caja me cago, pero como estoy atrapado. Eso fue suerte mierda. Aquí es ya no jodan. Por un pelo, ah, 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 ah. Carajo, ya me mojé. Y ustedes no aprenden, ¿no? Ya dije que ni siquiera pueden herir a un enfermo. Ah, 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 ah. Caja pendeja. Ahora sí mierda. Ah, 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 si me podía parar. Ah, 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 ah. Oh, 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 por todos los demonios si logré pasar. Voy a dejar esto solo por joder, no más. Abajo lo reviento. Bueno, si es que me acuerdo también, jejeje. Ya estoy sano y salvo. Chucha. Asomare que arma más extraña. Después la uso. Voy a abrir estas cajitas felices a ver qué me dan. Ah, 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 ah. Corre huevón de mierda, hijo de reputa. Allá está bloqueado. Tenemos dos maricas atrapadas. Ah, ah, ah. Jódete malparido. Mataron a Kenny, hijos de puta. Ah, 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 mueran. Puede ser mataste a mis mejores amigos. Ah, 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 ah. Oye, ¿y tú por qué corrías? ¿Acaso no son valientes? Ah, 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 ah. Es que no tenía balas. Mentiroso. Bueno, está bien. Tenía miedo mierda, pero como tú ya llegaste ahora sí podré pasar. Ah, su que cobarde. Ya, no le digas a nadie porfa pues, es que me van a votar. Ah, ya, p no le digas. Y te doy 520 soles con un pollo a la brasa más un ciri porno que dices. Ya está bien, pero a la salida me das porque estoy ocupado. Qué chévere, gracias amigo. ¿Qué habrá ya? ¿Tú crees que sea seguro cruzar? No sé, creo que mejor ahí que esperar un ratito a ver qué pasa. Tamar me muero de la curiosidad. Bueno, yo logré ver un tanque y militares por eso me fui corriendo. Mierda. Ah, 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 vámonos de aquí joder. Oye, no empieces, tenemos un trato no jodas. A Chuma casi lo olvido. ¿Estás seguro que hay un tanque? Sí, sí, ¿qué haces con ese chisvete de carnavales? Cállate y observa. Mierda, ¿qué carajos fue eso? Esto dispara rayos láser, pero te entiendo al principio yo también pensé que era un chisvete. Oh, mira si hay militares. Ajajaj, le diste en los huevos. ¿En dónde te gusta? Vete a la mierda. Ajajajaja, ayuda a Carlebon. Permiso pues carajo. A su madre, qué chévere esta arma. Préstame P. No quiero. Envidioso. Ya no jodas y avanza. Esto me parece conocido, mejor te lanzo una granada. ¿Qué haces mierda? Ya ves si había esos robots que te disparan en el medio del culo. O no puede ser, ah, ah, ah. Aquí cuidado. A matar los rayos. Oh, a su madre se lo clavaste en el corazón, joder, qué puntería del carajo, eres el mejor. No fue nada pura suerte nomás. Ya no te hagas el humilde come mierda. Hola hola. Hola buenos días. Mierda ahora como los diferencios son igualitos. Tal vez con el nombre, yo me llamo Juanito. Y yo, Anastasio. Joder está bien. ¿Quién va a abrir la puerta? Yo voy a abrir, la clave es muy difícil. Te espero. A mí me resulta difícil memorizarla, por eso mejor anda tú. Uno, dos, tres listo. No jodan, bueno ya ahora a ver qué cosas hay allí. A su madre con esto si da ganas de pelear carajo, ahora si seré invencible. Ni que fuera tanta cosa. Ya cállate, ahora vas a ver cómo me recargo todo. Ya apúrate huevón, ya tenemos que irnos. Ya listo vamos. Ahora si vamos, somos los tres chiflados. Anda cojudo será los tres mosqueteros. Ya dejen de discutir, vamos al toque, el tiempo es oro mierda. Ya pero no te enojes. Tú ve por el otro lado para que abras la puerta. Si eso pensé. Te esperamos abajo. Si no regreso en 15 minutos se suicidan los dos, ya que estaría muerto. Jodidos donde están. Abajo pues, ya vete nomás, no te preocupes. Vaya nomás. Si estoy seguro que lo lograré, no tardaré mucho. Oye, a 50 soles que no pasa. Ya, hecho. Tamare no jodan. Debo tener cuidado. Me cago en todos los santos, lo mataron. Freeman está por allí, cuídense. Él tiene razón, ajajaj. Tamare no jodas Freeman, lárgate hijo de puta. ¿Dónde estás? Adivina, ajajaja. Ahora les voy a meter la flecha. Joder, vigila bien allí. Toma. ¿Qué pasó? Responde soldado de mierda. Ya está muerto, le di en la yugular. Joder, ¿quién dijo eso? Si será huevón este. Buu. Oye Anastasio perdiste. Mierda. Oye a la próxima avisa si vas a abrir la puerta que rompiste la nariz. Yo gané jajajaj. Págame. Después. Oye Freeman esta no era la liga. Bueno la principal tienes que pasar para el otro lado carambas. Tamare yo pensé que esa era la puerta. A otros 50 soles que no pasa. Hecho, me queda así. Otra vez estas porquerías no dejan el vicio mierda. Esta arma me da mucha seguridad y valentía ahora a joder al que se me cruce. Aaaaaa. ¿Qué cosa era eso? Mierda están peleando. Que bien, el enemigo de mi enemigo es mi amigo por unos minutos. Ajaajaja. Con esto sobrao. Waa rayos es bien fuerte. Maldito efímero y psiquián. Mierda no mejoras te quería ayudar. Ahora si de esta no te salvas. Ajaajaj papida para todos. Por aquí debe estar la puta puerta. Un, dos, tres, mejore mi tiempo. Ajaajaja. Solo hacía ejercicios. Volví a ganar a jajaja. No me jodas. Maldita sea. Ajaajaja. Ahora tienes que darme 100 soles. Tengo 200 soles. Después voy a cambiar sencillo en un grifo. Allí te pago. Ya te espero. Si no te valeo con chatumare. Oye ya cállense. Me marean. Me duele la cabeza. No entiendo quién es quién. Es que eres un imbécil. Espérate a ver si me acuerdo. Yo lo voy a abrir tú no sabes. Uno, dos, tres listo. ¿Por qué entras así? Ajaajaja. Seguro le pica el culo. Oye ya no jodas. Te doy media hora para pagarme. Ya silencio. Más a la izquierda estúpido. No es fácil. Ahora vámonos todos. ¿Tú crees que lleguemos juntos hasta la final? No sé. Vamos ya rápido. Asufliman préstame una de tus armas. Tú tienes mucho ya. Después. A mí también. Joder joder prepárense. Debemos correr para cruzar. Van a seguir apareciendo. No puedo controlarlo bien. No, no mierda. ¿Por qué lo mataste ahora? ¿Quién me va a pagar mis 100 soles? Maldita sea. Somos unos estúpidos. Teníamos para vivir juntos. Somos torpes todos. Mejor me voy al toque. Esto se nota que es interminable. Carajo maldito extraterrestre. Anda a chupar cabras por ahí. Guau, mierda. Me olvidé de la bomba que dejé. Ahora silencio que estoy estresado. Jódete maldito. No mereces estar en la clasificación taxonómica de los primates. Das asco. Ah, 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 ah. ¿Qué fue lo que dijo? No le entendí ni verga. De todas formas los policías no podían cruzar esto. ¿Qué fue eso? Ah, 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 maldita sea. Otra vez un nidito de estos bichos. Qué bien me van a servir de mucho. ¿Escuchas algo? Sí, estoy con la radio. No jodas me refiero arriba. Y mierda apaga eso. Oye, si se escucha a pasos, seguro están penando. Qué miedo. Tamar, te estoy diciendo arriba, arriba mierda. Acabajo, entonces, ¿qué hacemos? Maldita sea, debes parar arriba, joder. Creo que es frima. No hay nada, cojudo. Y tú como sabes, de repente se está ocultando. Almuercen, chicos, ajajajajaj. Es hora de comer mis niños. Dios mío, ah, ah. Mátala, mátala, ah, ah. No mierda, por allí no hay. Ah, uno se metió en mi culo. Sácame, ah, 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 ah. Listo. Primero muéranse porque a mí me joven. Ya ahora sí. Joder, no dejaron nada. Estos bichos son bien glotones. Debo salir. No hay salida. Oh, mierda. Paga el peaje. Se demoró un pincho en explotar, debí correr, que cojudo soy. ¿Se murió? No sé, creo que sí. Yo estoy aquí, marricones. No, está vivo el joputa. Espera que ahorita le doy. Ese de qué está hecho mierda. Ah, no, maldita sea. Ah, ah, ah. Qué buena puntería, joder. Tienen bombas, ahora son míos. A su, qué bien me dieron tres granadas. De algo me sirvieron estas ratas asquerosas. Hola, ¿qué haces? Ah, ah, ah. Maldito bípedo ignorante, ah, ah. ¿Qué no hay más? Maldito hijo de puta, ah, ah, ah. ¿Y tú ahorita te mada? Ya no jodas, creo que es infinito, mejor me acerco. Ah, ah, qué bien, ya está todo limpio. No, no, puta madre. Ah, 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 dale, dale. Malditos primates con cerebros desperdiciados de memoria. Hermano, dale por el culo, cualquita más. Nos están cagando. Ah, 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 ah. Joder, se fúmenos bien de los hijos de la puta. Espera que yo también la tenemos salida. O no, desgraciados los me la mamá. Yo ayudo. Ah, 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 ah. Estamos acabados. Ah, 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 ah. Tú también muere. Oh, Dios, me dejaron solito. Ayúdame, viegen del chap. No, ah, 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 maldita sea. Ah, 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 ah. Dios mío, ah, 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 ah. Uy, no se dio cuenta el cojudo. Qué extraño. Por un momento pensé que alguien estaba arriba ayudándome. Mierda, esos humanos no entienden nada de lo que está pasando. Si serán burros los hijos de puta, aparte de enfermar a su propio planeta con su ambición nos quieren cagar a nosotros malditos humanos no merecen el perdón de nadie. Todo van a morir por ser tan cojudos hijos de la gran puta, pero que ah, ah, ah. Muere cabrón, no todos somos así de jodidos de cerebrados. Solo el 1% de la población terrestre sabe para qué vino a este mundo. Los demás son unos hijos de reputa.